¿Alguna vez estás sentado a pensar cómo va a ser tu futuro financiero? ¿De dónde vienen tus ingresos? ¿Cómo estarás en 10, 20 o 30 años si continúas haciendo lo que haces ahora? Quisiera que revisáramos algunas estadísticas de nuestra situación actual. Al 88% de los trabajadores no les gusta su trabajo. El 99% de las personas piensa que debería ganar más dinero. Hoy la duración promedio de un trabajo es de 4.5 años, mientras que en los 60 era de 40. Los trabajos están siendo automatizados, es decir que las empresas quieren cada vez menos personas. Actualmente solo el 10% de los negocios tradicionales permanecen después de 5 años. Para el 2020 el 40% de los empleados van a ser temporales. La mayoría de los dueños de negocios tradicionales trabajan más horas que sus empleados. La verdad es que nos vendieron un plan desde hace mucho tiempo atrás, que funcionó durante algunas generaciones. Pero esto ha empezado a cambiar. ¿Por qué? Este plan fue diseñado en la revolución industrial. En el auge de las fábricas y empresas que necesitaban una gran fuerza laboral. Inventaron la escuela pública obligatoria. No para crear grandes soñadores, ni personas creativas. Sino una gran cantidad de personas que serían bien recompensadas por cambiar estos sueños por su tiempo. Es decir, trabajo duro con lo que conseguirían su jubilación en sus años de vejez. ¿Y qué pasó entonces? Estamos en una era diferente. La tecnología ha revolucionado la manera en la que vivimos. Incluso nos ha ofrecido nuevas maneras de generar ingresos. Vivimos la era de la información, en donde se recompensa a las personas por su liderazgo, sus nuevas ideas, grandes sueños y por crear conexiones. Ya sea de una persona con otra persona, un negocio con otro, un producto con un negocio o un producto con una persona. Te propongo algo. Haz una lista de tus metas y sueños y analiza a cuál de los siguientes planes perteneces. ¿Quieres esperar 40 años solo para disfrutar de tus años de vejez? ¿Trabajar para el sueño de alguien más? ¿O quieres empezar a incrementar tus posibilidades y trabajar por tus propios sueños? Según grandes expertos como Robert Kiyosaki y Donald Trump, solo hay cuatro formas de generar ingresos. La primera es siendo empleado, donde cambias tu tiempo y esfuerzo por dinero. La segunda es siendo autoempleado, donde tienes tu propio negocio o profesión y todo depende de ti. Allí cambias tu tiempo, esfuerzo y conocimientos por dinero. La tercera forma es siendo un empresario, donde tienes un sistema trabajando para ti. Y la cuarta manera es siendo un inversionista, donde pones mucho dinero para que produzca más dinero. La realidad es que el 95% de las personas son empleados o autoempleados, y solo el 5% son inversionistas y empresarios. Las personas que están en el 95% del cuadrante dependen 100% de su propio esfuerzo, mientras que las que están en el 5% han creado o adquirido sistemas que les crean ingresos pasivos o residuales, y no dependen de cuántas horas trabajen al día. Y aún más impresionante, el 95% del dinero pertenece al 5%, y el 5% le pertenece al 95% de las personas. Es increíble, ¿verdad? Ahora quiero que te preguntes en qué lado quisieras estar. Piensa en cómo sería tu futuro si contaras con un ingreso residual. Déjame darte una buena noticia. Este video está diseñado para buscar y encontrar personas que quieran trabajar inteligentemente con un propósito y desarrollar sus talentos. La tecnología ha cambiado cómo vivimos la vida, incluso cómo hacemos negocios. No es tarde para hacer el cambio. Conoce cómo puedes ser recompensado por conectar personas con una causa, un producto o una idea. Para esto hemos creado un sistema que te permite tener ingresos residuales desde cualquier lugar, con cualquier persona y en cualquier momento. Queremos compartir contigo una gratificante manera de construir tu futuro y hacer realidad tu sueño. Enseñarte la mejor manera de que traigas a tu vida libertad financiera. Queremos que tengas el estilo de vida de tu sueño. ¿Estás listo para los detalles?